Estaba sentado, y no precisamente en la esquina pensando cómo fui tan gil. Bueno, sí, pero ese no es el punto. Estaba pensando en Ben 10, la serie a la que le dediqué horas de mi vida y que últimamente le dedico mi existencia misma. Porque, bueno, los más de 100 videos de mi canal son sobre eso. Pero el día de hoy voy a tomar un tema que considero y catalogo como algo muy importante para el futuro de la serie y el futuro de los fans. Ben 10 comenzó el año 2005, para conseguir una fama entre todos los niños de la época y de algunos otros mayores. Esto hizo que Ben 10 se explotara como serie importante, pasando a ser el corazón de Cartoon Network, o al menos esto en Latinoamérica. El problema con las series que tienen muy buen recibimiento es que no existe una objetividad verdadera por dicha serie. No por esto quiero decirte que la serie original sea un asco. No, señores. El año 2016, Cartoon Network decidió renovar Ben 10, pero no con una secuela, ni continuación, sino con un reboot, que lograba darle un giro total a la serie. Aunque así nos vendían la idea, que la verdad no terminó siendo así. Y por eso el título del video, ¿Bend 10 es mediocre? Lleno de capítulos sin sentido, lleno de conceptos anteriormente rechazados, una mezcla de tramas infantiles y un fandom que lo justifica diciendo, ¿es para niños? Muchas series de la actualidad se podrían catalogar como tal, y tampoco tiene nada de malo. Cartoon Network y muchos otros canales son canales infantiles, por lo que el público objetivo de dichas series siempre serán los niños. El reboot de Ben 10 comenzó agarrando a un niño estúpido sin características realmente definidas, y le repuso Ben 10. Mejor será recibida la serie, y esto se puede ver en Hora de Aventura, un show más, y hasta incluso Steven Universe. No daré más nombres porque es innecesario, y la verdad sería mencionar casi todo el catálogo de Cartoon Network. Donde nos presentan a unos protagonistas sin mucho sentido de ser, para posteriormente demostrar que son la gran cosa, y que tienen problemas importantes para resolver. En el caso de Ben 10, dejaron las cosas por buen camino, y decidieron emplear esta nueva fórmula Cartoon. Donde la serie comienza con opiniones divididas, un protagonista estúpido, para posteriormente mejorar esta condición, y entregarnos algo muchísimo mejor. Pero, ¿qué consiguen realmente con esta estrategia en las series? ¿Un odio descomunal que posteriormente hace vivir a la serie, pero a costa del hate? Ben 10 Reboot ha sabido llevarse a sí mismo, a pesar del notable rechazo que le está dando Cartoon Network, consiguiendo miles de vistas en sus canales multilinguajes, lo que finalmente cae en que Ben 10 aún sigue siendo lo que... ...siempre ha sido, y que es consumido por la audiencia. Pero, ¿esto le quita de cierto modo un estándar que mantienen las series pasadas? Yo en lo personal considero que de cierto modo se efectuó bien, en la serie del Reboot, pero que tuvo un daño colateral mucho más duradero del que tuvieron otras series. De todas formas, esto se debió haber dado a lo divinizado que se dejó la serie clásica, donde debía ser el mejor patente del mundo, totalmente desforacionado, un niño rebelde. ¿Pero qué estoy diciendo? El Reboot se aleja mucho de eso, o hasta incluso es mucho mejor llevada a la actitud de Ben, siendo realmente un niño que disfruta de lo simple y aprendiendo sobre las responsabilidades, las verdaderas responsabilidades y los errores. El Reboot está conformado por todo un equipo de animadores, diseñadores y un estudio lleno de personas que tratan de demostrar sus capacidades, y que lo consiguen realmente, con toda la libertad del mundo. Es glorioso ser cercano y poder ver los diseños de los aliens, así como aliens nuevos, o reworks, algo que llena totalmente, porque no es una versión descorazonada de mi serie favorita, es la unión de múltiples personas que tienen algo que entregar, algo visto desde otros ojos, algo que nunca se llevó a cabo, innovar con algo que tenemos ya como base, que de por cierto, que de cierto modo, no está bien. Y ustedes dirán, ¿por qué no está bien? Y es porque comparar las cosas no son la solución de todo, no es bueno comparar. Y con esto, no digo tampoco que realmente el Reboot es mejor que las series clásicas, son solo el mismo origen de cierto modo, solo que con distintos caminos, y una distinta época. O me van a decir que acaso no les gustaron las dimensiones alternativas en Omniverse, como la de Matt Ben o la de Ben 23, donde nos mostraban a Ben Teniso con otra historia, otro diseño, pero los mismos aliens. El Reboot aún tiene mucho que dar, y es momento de cambiar la mentalidad y expresarse, como corresponde, y disfrutar el legado que nos está dejando Ben 10 en nuestras vidas, antes de que sea demasiado tarde. Y la película de Ben 10 Reboot, contra el universo, iré con fuerza. Y yo como fan, espero emocionarme como desde el primer día, y tengo toda la fe depositada. Este ha sido este corto video sobre mi opinión del Reboot, y aclarando si el Reboot de Ben 10 es mediocre o no, bajo mi punto. Espero les haya gustado, y ahora es un momento de comentarme aquí abajo en los comentarios, obviamente, que opinen al respecto. Nos vemos. Adiós.